Es un reconocimiento a un trabajo, es de ley, de conocer el trabajo de expresión, de los profesionales, y el maestro, pues agradece, porque hace las cosas bien ya ha llevado mucho tiempo, porque tiene mucho trabajo, mucho educación, y es agradable decirlo. Sí, es una alegría, de todas formas estaba pensando que hace años habíamos ganado el de rehabilitación con las casas del casco de ella, y claramente nunca han vuelto a encanearnos nada de eso. Así que de aquí va a salir mucho más abajo, y me parece que está un poco confinado. Pero quizás es una de las cosas que preocupa un poco en nuestra profesión, que es que para ti siempre estás empezando a hacer. Pasan años, las obras marcándole, y sin embargo, pues a veces hay alguna extensión que llega a mí que ha visto algo que le gusta, porque en el proyecto estamos siempre en un gran partida. ¿Puedes favorecer muchísimo? Expansión... Igual que siempre, es lo mismo que el proyecto, lo hablabas, ¿no? Nos estuve trabajando muchos años, y bueno, seguimos la línea, no hemos tenido un pico en esa época de lo que prefieres, ¿no? En la que hubiésemos tenido mucha obra, ¿no? Siempre hemos tenido una constancia, un nivel de proyectos más o menos parecidos, ¿no? Tanto una de cuatro como la otra, y la buena como la mala. Podríamos estar, a lo mejor, haciendo cosas mucho más grandes, posiblemente. Pero, a lo mejor, nos hemos quedado como Argritos Jóvenes, seguimos siendo Argritos Jóvenes, con más edad, ¿no? Pero siguiendo, haciendo los proyectos... De hecho, estaba pensando en amigos nuestros de nuestra generación, que ninguno tiene esa... tanta obra. O sea, Carlos Piza, o José Valladares, o Alberto Pedondo... Alguno puede haber hecho algún equipamiento un poquito más grande, tal, pero esa obra tremenda, de vacas gordas, no la tenemos ninguna. Se la han llevado otros. Sí, y tan guay confundir lo que es un posicionamiento mucho más comercial que no ha habido, y que tiene un volumen mucho mayor, con poder subir una posicionamiento distinta, ¿no? Y, en fin, pensar que, hace unos años, estamos haciendo todos los de Google Maps y cosas así, pues, por desgracia, no lo hemos hecho. Como se llama no lo gallego, mucho ánimo. Y, oye, que si la verdad os gusta, o les gusta, pues, que hay campo. Lo que pasa es que, bueno, no es como antiguamente, eso difícilmente volverá a ser así. Pero si te gusta la arquitectura, es un placer, es una pasión, es una... que a veces es una locura, ¿no? Pero, bueno, que se disfruta muchísimo trabajando, a pesar de que, oye, pues, estamos viviendo un momento muy complicado, que la realidad es que hay poco trabajo, y lo decíamos hoy en esta entrega, ¿no? Que muchos jóvenes están fuera, y está muy difícil, pero tiene sus compensaciones. Económicas no, ¿no? O sea, económicamente está bien. Claro, es así que esto solo se justifica si realmente te gusta lo que estás haciendo. Efectivamente. Y, a partir de ahí, es duro, y está genial que no lo hagamos nosotros todavía más duro, ¿no? O sea, que a ver si cogemos una onda buena de defendernos, de peleando los proyectos también por las condiciones de trabajo. Para no poder ponernos aún más difícil. Sí. Sí. Pero, desde luego, que te apasione lo que haces es... Esa es la base. Que nos enfrentamos un poco, como ven. No. Sé. No. No. Que nos acompañemos. No.